Ayer lo mencionamos en Voces por la Nación Más. Nos preguntamos si nos quieren mudos, sordos y ciegos, ¿por qué hay una intención, y cada vez se nota más en la comunicación del gobierno, en no mencionar ni la palabra contagiados, ni la palabra fallecidos, ni la palabra muertos, ni la insuficiencia de vacunas, si la falta o el faltante de la segunda dosis de Sputnik V, que creo que va a venir, dicen, la semana que viene. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque revisamos los materiales, la información publicada y lo que dicen los voceros. No estamos diciendo, no lo dice tampoco Eduardo, que el Ministerio de Salud no informa sobre eso. Estamos diciendo que da la sensación de que si no pronuncian determinadas palabras, le van a trasladar menos mala onda a la sociedad y van a perder menos votos. Gracias. 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 Gracias.